Super Viralísimo con Víctor Londoño No, antes de usted hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad que agradecemos mucho que hayas tenido el tiempo para dedicárselo y poder explicar lo que está pasando allá en tu Meremo, pues muchas gracias de verdad, ya habíamos hecho una transmisión inicial, incluso nos habíamos tomado el atrevimiento de presentar parte de un video que tú hiciste, y bueno, la idea es que nos puedas explicar cuál es la situación actual en tu Meremo, qué está pasando allí, qué influencia tiene el régimen en este momento, y obviamente, qué pasó con nosotros, con el teniente coronel, este señor Luis León Ernesto Solís, entonces comencemos, vamos por el principio, me gustaría que empezáramos con una pequeña introducción histórica de lo que es tu Meremo, para que tú nos puedas explicar un poco al respecto. Mira, tu Meremo es una población relativamente pequeña, de unos 50, 60 mil habitantes, nativos de tu Meremo, de allí, de la zona, ha llegado mucha gente de afuera, de los estados aledaños y de las principales ciudades como San Felicio, Bolívar, Barcelona, pero, en sí, de tu Meremo, tu Meremo como tal, era un pueblo relativamente pequeño, donde tenemos como vecino al Callao, y el otro vecino nuestro es el Dorado, el Callao está a 40 kilómetros, y el Dorado aproximadamente a unos 60 kilómetros de tu Meremo. Ok. Y eran pueblos, y eran pueblos tranquilos, netamente mineros. Y entonces, el tema de tu Meremo es que es rico en qué minerales. Es rico en oro y diamante. Rodion, también cromium, uranio. Bueno, uranio, el uranio está más hacia las afueras, el uranio está más hacia Upata, San Feliz, hacia allá, pero claro, por supuesto, también, si te metes selva adentro, en tu Meremo, por todo eso consigues cualquier cantidad de minerales, ¿entiendes? Ok. Pero, en sí, tu Meremo es rico en oro y diamante, y el Callao y el Dorado, ¿entiendes? Y eso es lo que le da en este momento al régimen, ese oro que se encuentra allí, y por eso es que hay una disputa ahorita con ese colectivo que se llama 3R, y me imagino que otros sindicatos que también pertenecen a Lampa. Bueno, sí, allí comenzaron ellos a hacer una, comenzaron como sindicato, dentro de los focos mineros que había, ¿ok? Y luego se hizo este gran grupo paramilitar, que se llama 3R, donde los jefes, los capos de este grupo, ¿ok? Se trajeron todos sus compañeros de celda y esa gente que convivía con ellos en las cárceles más peligrosas de Venezuela, entonces comenzaron a sembrar el terror en la zona. Y por la misma situación, por la misma situación de la degradación del poder adquisitivo de los profesionales militares, llamémoslos policiales, de los organismos de seguridad del Estado, de la gente, de su componente humano, por la degradación de su salario, de su sueldo y salario, entonces comenzaron estos funcionarios a convivir con este grupo. Porque ese grupo, como ellos tienen subgrupos en todos los focos mineros, recolectan dinero porque le llaman una vacuna, que de todo lo que se produzca en la zona, tiene que la gente aportar entre un 10 y un 20, un 30, hasta un 50% de lo que sacan de la zona. En oro, en oro. Correcto. Entonces tú me vas a explicar a mí cómo puede vivir un policía, un guardia nacional, un sargento de la Guardia Nacional que gana 8 dólares mensuales de sueldo, 8 dólares mensuales de sueldo, puede mantener una familia. ¿Tú sabes que el teniente coronel, ese señor Leon Ernesto, se ganaba como 10 dólares con un grado de teniente coronel, más o menos? Mira, el sueldo de él específicamente es de 1.560.000 bolívares. Fue soberano. Entonces te estoy hablando de 11 dólares. Ese señor ganaba 12 dólares mensuales. 12 dólares, amigos. Entonces con eso ¿quién vive? No tenía forma de vivir con 12 dólares. 12 dólares mensuales, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, fíjate, una de las cosas que a mí me han dicho, no, que tú estás allá en el extranjero y no sabes nada de aquí, broma. Mira, yo estoy bien informado porque, como te digo, yo viví 16 años en Tumeremo, yo hice mi vida, mi niñez toda, yo la vi en Tumeremo. De hecho, mi mamá es de allá y todo el mundo me conoce. El que vive en Tumeremo, que es de Tumeremo, sabe quién soy yo. Pero yo estoy totalmente conectado con mi gente en mi pueblo, ¿me entiendes? No voy a decir con quién, pero sí estoy conectado con mi gente en mi pueblo. Sí, por temas de seguridad no es importante saber con quiénes, ni con quiénes se conocen, ni quiénes son amigos. Exacto y correcto. El tema que es importante, me parece, Marvin, es que expliques un poco el nacimiento de este pranato para que ahí sí entremos a hablar del teniente coronel. Bueno, fíjate, como decía, entonces estos organismos de seguridad del Estado comenzaron a hacer vida con este pranato. Pero este pranato comenzó a asesinar muchachos de la zona. El que no pagaba la vacuna, entonces los descuartizaban, ¿me entiendes? Y le decían a la familia, mira, está enterrado en tal lado, ¿me entiendes? Y cuando iba la gente a conseguir un picadero de gente. Y todo esto comenzó porque el poder se lo atribuyó esa ministra penitenciaria, Iris Varela. La ministra de penitenciaria, Iris Varela, claro, por supuesto. Ella fue la que le permitió que toda esta gente se metiera en esa zona, ¿ok? Así, impunemente. De hecho, tengo conocido que eran tenientes de ese batallón donde era comandante el asesinado comandante Solí. Sí, correcto. Que están ahorita en el exilio, que están ahorita en el exilio porque denunciaron este pranato y denunciaron estas situaciones que estaban pasando. ¿Me entiendes? Allí dentro de ese batallón, dentro del batallón Tomás de Ere, funciona una batería de morteros. Sí. Que es aparte de lo que es el batallón de infantería de selva. Es como un componente más pequeño, pero especialistas en batería de morteros. Entonces, ¿qué pasa? Que allí, de allí, sacaron un detenido a un teniente que está ahorita en el exilio en Ecuador. Es muy amigo mío, ¿verdad? Sí. Ese teniente me dio información, él está en el exilio ahorita en Ecuador. Él me dio información de que él estuvo preso por seis meses en Ciudad Bolívar cuando era gobernador Rangel Gómez. Ok. El general Rangel Gómez en el estado de Bolívar. Ok. ¿Me entiendes? Y entre Rangel Gómez y Clíber Alcalá Cordones. Ajá. O metieron preso. Ahí está la mansa palomita esta que agarraron, Clíber Alcalá Cordones, que dice que él no sabe nada de pranato, ni de droga, ni de nada de eso. ¿Me entiendes? Ok. Ese hombre estaba metido en todos lados. Vamos a entrar entonces, para que nos rinda el tiempo, Marcos, a hablar acerca de cuál es la disputa en tu meremo, qué está pasando actualmente luego de la muerte de este teniente coronel Solís, y qué es lo que quiere, qué es lo que pretende el régimen con este sector. Bueno. ¿Qué es la disputa? Fíjate, la disputa es del poder de las minas. La disputa es porque el gobierno nacional, a través de Nicolás Maduro, le dio la orden directa y expresa al comandante Solís que le limpiara la zona de todo ese pranato que tenían, que el pueblo lo tenían aterrorizado. Y de hecho, ellos también permitían de que hubiese mucha ampa común en el pueblo. En el pueblo no se podía ni siquiera estar al frente de la casa a ninguna hora porque se te metían, te robaban y eso era un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Le dicen al comandante Solís que, por favor, que se vaya para la zona y limpie el pueblo del pranato, ¿ok? Y entonces, en los espacios donde se iban a instalar los chinos y los rusos y los iraníes, que instalara la guerrilla colombiana. ¿Me entiendes? Sí, una pregunta, ¿por qué hay chinos y rusos en ese sector y iraníes? Porque el gobierno nacional les dio especies de concesiones que no están autorizadas por la Asamblea Nacional, pero ellos se instalaron allá porque, bueno, el que manda es Maduro. Claro. ¿Me entiendes? Y para nadie es un secreto que tanto el gobierno chino como el ruso y el iraníes son gobiernos comunistas. Ellos se saltan a la torera todas las leyes de todo el mundo. Esto es lo importante que quiero comentarles, Gustavo, a todos ustedes, superviarles, porque es importante que entendamos cuál es la trascendencia y el fondo de esto. Entonces, son influencias de intereses, también debe ser por medio de las deudas que tienen con esos países de Rusia, de China, aparte de los intereses comunistas o de esta tendencia de la izquierda. Bueno, entonces, por eso ellos tienen unas concesiones que tienen como minas en ese sector y les interesa explotarlo. Entonces, sigamos con el avance de lo que está haciendo Maduro y todo este régimen chavista en ese sector. Exacto, fíjate, Víctor, ve. Entonces, ¿qué pasa? Que como esta gente estaba apoderado de tu meremo, entonces este hombre comenzó a hacer un trabajo de inteligencia y a ubicarlo a todos. Y entonces se iba con un man, nosotros llamamos ese camión grandote de llevar soldados, un man, y se presentaban en los barrios, en todos esos lados donde sabían que estaban los focos de violencia y se llevaba 30, 40 muchachos. Tú eres fulano, tú eres fulano, tú eres perencejo, tú eres sultanejo. Te lo estoy diciendo porque me la información, me la dio el entorno más cercano de Solí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se hacía? Mira, fulano, fulano, fulano y perencejo, vénganse para acá. Los montaban en el camión y más nunca nadie los volvió a ver hasta que se tapaban por ahí una olla de que mira, consiguieron 40 personas enterradas, que no sé qué nomás. Bueno, si era Solí que los mataba, pero tú sabes lo que pasó? Sí. Que el pueblo se lo agradecía a Solí porque el pueblo lo tenían azotado. Todos los negocios de Tumeremo tenían que pagar vacuna, hermano. Porque este grupo los tenía azotados. Todos los negocios de Tumeremo lo que hay es venta de oro y de comida. ¿Me entiendes? O sea que, en cierta forma, Mark Vint, este señor teniente coronel, pues era una especie de héroe a pesar de ser un otro yogo más de la dictadura. Hermano, no queda de otra. Ajá. No queda de otra, porque si te tiene azotado un grupo, no dejan vivir en paz a la gente, no la dejan trabajar y llega un Robin Hood como este, que comienza a hacer caída y mesa limpia, comienza a matar todo ese poco de vándalos, ¿verdad? Sí. Y entonces la gente se lo va a agradecer. No es como, mira, yo he estado tratando de comunicarme con un youtuber también, que tiene una buena plataforma. Sí. Y entonces le he mandado mensajes, le digo, compadre, porque él dice que el pueblo y que salía a manifestar en contra de Solí. Y yo le digo, compadre, no es así. No es que el pueblo salía a manifestar por las atrocidades de Solí. Solí sí tiene unas denuncias en la fiscalía que las hizo el diputado por el Estado Bolívar a Médico de Gracia. Exacto. Por esas matanzas, por esas matanzas, sí las tiene. Pero escucha. Yo escuché que tenía aquí un historial en la fiscalía 49 que lo sigue la doctora Yuley Viz Pérez. No es mentira. Violación de derechos humanos, violación incluso de mujeres, muertes extrajudiciales, etc. Es un, yo decía, un salpicón de delitos que se encuentran ahí. No, no, no. Los delitos de violaciones de mujeres no los hacía Solí. O sea, el grupo de Solí, porque Solí era del ejército. Esa violación de las mujeres, no. Pero sí hay violación de los derechos humanos, porque tú cuando agarras a un delincuente y lo asesinas por tu propia cuenta, eso es una violación de lesa humanidad. ¿Me entiendes? Porque la idea es que tú lo agarres detenido y lo metas preso. Pero ¿cómo tú lo vas a llevar a una cárcel venezolana si la que manda es Giri Varela o lo vas a sacar otra vez? Total. Exacto. Y eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Sí, señor. Que quede claro que el teniente coronel, este señor León Solís, era un Robin Hood ya en ese sector, a pesar de que pertenece al chavismo. Ahora, lo puntual es, ¿por qué? Si este era un enviado del chavismo, de Nicolás Mauro, e incluso con todo este séquito, de esta cúpula criminal, ¿por qué lo mandan a desaparecer? ¿Por qué mueve Solís y era el chavismo? Bueno, porque ¿qué pasa? Que al ir neutralizando al grupo 3R, neutralizando, te estoy hablando de que lo está matando. Por eso. Y esa gente, cuando tenían 1.500 hombres, ya le den de que da como 300, por decirte algo. Pero esos 300 hombres le están pasando oro al 6PC, a la policía y la Guardia Nacional. Ajá. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Pero ¿qué ocurre? Que entonces, como los tiene neutralizados, los sacó de las minas, los sacó de todos lados, y también como tiene el apoyo de la guerrilla, ok, Solís tenía el apoyo de la guerrilla, pero la guerrilla está focalizada, la guerrilla está cuidándole los intereses a los rusos y a los chinos. ¿Cómo que si yo te diga, mira, cuídame este espacio aquí, pero me está dejando aquel espacio sin vigilancia? ¿Me entiendes? Y ahí es donde actúa el grupo 3R. Son los mercenarios de Rusia y de China, que eso no lo sabe nadie, amigos, porque esto no te lo van a decir en las medios de comunicación así, de esa manera, literal. Son los mercenarios a sueldo que paga China y Rusia. Por supuesto que sí, y le dan una bicoca, llamamos nosotros, allá en Colombia le dicen una vacuna. ¿Me entiendes? A la guerrilla de un 10% de lo que explotan. Imagínate, hermano, mira, un molino de esos que tienen los rusos y los chinos allá, esos lavan camiones gigantescos de tierra todos los días. Un molino de esos tranquilamente te puede sacar 10, 15 kilos de oro diario, hermano. Hay un comentario dentro de la fanpage, no sé si es de esta fanpage por una venezuela libre o en tu fanpage. ¿Cuál es la voz que llama la tuya? Y de una vez hagamos mención para que se suscriban. Se llama Política Venezolana Exterior, el fanpage mío. ¿Y en YouTube? También se llama Política Venezolana Exterior. Bueno, resulta que ahí vi un comentario que decía que incluso como que en la semana pasada, a pesar de que estamos en cuarentena, a pesar de las insuficiencias de combustible, había salido una avioneta. Eso decía ahí que estaban denunciando que había salido de Tumeremo una avioneta llena de oro, a pesar de que en este momento no se puede, pues. En este momento están usando eso. Mira, de Tumeremo. Esa me dijeron, esa avioneta salió del callado. Y ahí sale avioneta todos los días. Yo te digo algo, yo no me quiero meter en la inteligencia y en la cuestión de que está ahorita armada con los Estados Unidos en el Mar Caribe para detectar al hijo de cocaína, que vayan y que vayan en el aire, lo que sea. Pero te voy a decir una cosa, de allá no dejan de salir aviones. Todos los días. Todos los días. Ahorita se ha parado un poquito, se ha parado un poquito, es porque no hay gasolina y no hay gasoil para que los camiones se muevan a ir a buscar la arena. Mira, en el Alto Orinoco, en el río Cuyuní, ese río colinda con el Salto Ángel. Sí. Mira, en ese Alto Orinoco hay dragas chinas que sacan, nosotros llamamos material, que sacan material, es decir, que dragan el río, lo montan en los camiones, las grandes camionadas de tierra, ¿ok? Y los llevan hacia los lados de Tumeremo y toda esa zona de Casablanca, de toda la... Mira, de Tumeremo al Dorado, esa es una sola recta. Por allí están ubicadas ciertas, en ciertos sitios, un campamento, le llamamos nosotros, pero son empresas de moliendas de este material, de esta tierra, que hay que trabajarla, ¿ok? Son moliendas de material aurífero y de allí sacan toneladas de oro, toneladas de oro. Mira, es impresionante cómo esta gente está desangrando el país y todos los días salen aviones. Fíjate que la semana pasada llegó, reportan que llegaron unas cisternas con un barco en el que supuestamente traen agua para cambiar por combustible de parte de China. Entonces, ahí se presta como para decir, bueno, entonces los chinos que son tan eficientes van, traen esas cisternas, traen el agua, o traen combustible y llevan agua, etcétera, pero se van a ir vacíos. ¿Van a coger otra vez? No, no, no. Ah, bueno. No, 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 no. Bueno, yo tengo otra información de esas cisternas que llegaron. Ok. Esas cisternas supuestamente son, porque fíjate, cuando Estados Unidos tiene ahorita, sanciona a las empresas, a las grandes empresas que hacen convenios con el gobierno venezolano, van a ser sancionadas como Rosneft y empresas, digamos, como Petróleos Mexicanos. ¿Cómo es que se llama esta empresa de petróleos mexicanos? Bueno, ahorita no me llega la Emex, no sé. No, bueno, ok, perfecto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a nivel privado y micro, es decir, Marvin Molina tiene una empresa pequeña, entonces, comienza a comprar un buque de gasolina para llevarlo a Venezuela, a mí no me sanciona. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué están haciendo estos sinvergüenzas? Que están todos esos testaferros que ellos tienen en toda Latinoamérica, en Centroamérica, México y todas esas cosas, entonces, le van a dar una cuota de gasolina a cada quien para que la lleven a Venezuela y con esos camiones cisternas que llevaron, que no tienen identificación de ningún tipo, ni de PDVSA, ni de ninguna empresa filial en Venezuela, entonces, ellos van a comenzar a hacer distribución privada en Venezuela, ese cuento de la Venezuela con gasolina barata a precios regalados, eso ya se acabó, ahorita viene la Venezuela con precios con gasolina, con precios internacionales y con especulación de paso, ¿me entiendes? Entonces, ahora, yo digo una cosa, Londoño, ahora el negocio va a ser llevar gasolina de Colombia para Venezuela, porque en Colombia la gasolina es con precios internacionales, pero en Venezuela tú la puedes vender al precio que te dé la gana y maneja y se maneja con dólares en efectivo, que son dólares que van a servir para el lavado de oro, el lavado de dólares producto de la droga, porque en Venezuela está entrando dólares el producto del tráfico de droga y del contrabando de oro. Y no es a la única persona que le he escuchado decir eso, que ahorita el contrabando va a ser al contrario de Colombia es a Venezuela. ¡Claro! Porque las autoridades de Colombia yo creo que van a tener que ya poner muy, muy en cuenta esta información. Y aparte de esto... Hay que poner mano dura en Colombia, definitivamente, yo veo que... Dígame. Y aparte de esto, yo quiero que cerremos con algo importante porque me gustaría más adelante volver a tener en el programa, solo que no quiero que nos estrenamos tanto. Vamos a manejar la información de allá de tu Meremos. Entonces, te decía lo siguiente, rapidito, te decía lo siguiente, de tu Meremos. ¿Por qué matan a Solín? Porque le bajaron los ingresos a la policía, al 6CPC y a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya no está recibiendo dinero. El 6CPC ya no está recibiendo dinero ni la Policía Nacional tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Un chaleo le hace algo. Entonces, le dice al grupo 3R, bueno, mi hermano, hay que salir de este hombre. Sí, pero nosotros no lo podemos matar. Bueno, entrégamelo y salimos de él. Entrégamelo y salimos de él porque entonces, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la cuartada? ¿Cuál fue la cuartada? Invita el comandante de la Guardia a una reunión de comandos al comandante Solín en su comando en Tumeremo. ¿Por qué la reunión no fue en el Fuerte Tarabay? Le pusieron una carnada. Claro, lo invitan a una reunión de comandante a comandante. Teniente coronel a teniente coronel. Vamos a reunirnos allá en el comando de la Guardia Nacional. Entonces, claro, eso es muy fácil. Mira, compadre, el hombre va saliendo por mensaje de texto que nadie te lo detecta ni nada. ¿Entiendes? La escolta de Solín se fue adelante. La escolta de Solín se fue adelante. Solín iba solo con el ayudante, con el chofer. Otra cosa, otra cosa, hermano, mira, es tan así, es tan así que me informaron, me llamó una, o sea, me comuniqué con una amistad mía, no voy a decir si es varón o hembra, me dijo, mira, yo vivo cerca donde mataron a Solín y a mí me pasaron un mensaje, yo me estaba chateando con una persona que es una pareja sentimental mía y me dijo, mira, escuchaste unos tiros. me dice, no, bueno, cuando escuché unos tiros es que mataron a Solín, está pendiente. Esta persona que le está diciendo a la amistad mía que si escucho unos tiros es porque mataron al comandante del batallón y justamente esta persona vive cerca. Imagínate que el hombre tenía hasta precisado dónde lo iban a matar. Entonces, fíjate, el hombre le dice, está pendiente que si escucha unos tiros no vayan a salir, es que van a matar a Solís y esta persona que dice eso trabaja en un cuerpo de seguridad del Estado en Ciudad Bolívar. ¿Y cómo sería este hombre o esta persona que desde Ciudad Bolívar es que el hombre no lo adivino? Desde otro sector, desde otro sectorio diferente a tu. Hermano, eso es como que si te digan a ti, tú estás en Bogotá y el otro te está llamando desde Cali y te diga, mira, tú vives en tal lado, ¿verdad? Sí, bueno, estás pendiente. Si escuchas unos tiros es porque mataron a fulano. Ahí está. Entonces, el anuncio puntual, la denuncia es esa. O sea, que el propio... Si fueron ellos, lo hizo... Si fueron ellos, o fue la... Está entre la guardia, mira, este hombre, esta persona que pasó el pitazo desde lejos, trabaja o en la guardia o en la policía o en el CICPC. Yo sí sé dónde trabaja, pero no te lo voy a decir por cuestiones de guardar, también de resguardar su integridad. Sí, no es necesario saberlo. El hecho es que se puede tener certeza de alguien en una fuente muy cercana que esto ya se sabía desde antes. Ahora, el régimen va, manda gente allá, manda sus esbirros a los de la Guardia Nacional, etcétera, ya deben de saberlo o simplemente no lo sabían, pero aquí hay unas personas que también... Mira cómo se va a manejar eso, mira cómo se va a manejar eso y te lo digo como venezolano que sé cómo se maneja todo en Venezuela. A Solí, bueno, A Solí se queda muerto, van a mandar otro nuevo comandante para Tumeremo que ya dijeron, ya el grupo 3R dijo, el comandante que pongan lo vamos a matar, primero que nada. Segundo, lo que está mandando Nicolás Maduro para Tumeremo es el FAE, el Dijecín. Son gente que igualito ganan una miseria de sueldo que van a llegar allá y es como que si llegaran los enanitos de Blancanieve a la mina. Ustedes le dicen, epa, ven acá mi hermano, oye mira, ven. Y de paso, ¿quién es el grupo que está colaborando con las investigaciones? El 6PC y la Guardia Nacional, papá. ¿Quiénes lo mataron? ¿Quiénes lo entregaron? Porque ahí el único que estaba comiendo era el ejército con Solís y la guerrilla que tiene instalada allí, ¿me entiendes? Y estaba reduciendo al grupo 3R. Pero el grupo 3R es el que mantiene a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional Bolivariana y al 6PC. Es más, un amigo mío, un amigo mío, un amigo mío que pertenecía o pertenece a la Policía Nacional Bolivariana de ahí de la zona. Me dice que él agarró un contrabando de oro. Entonces llegó y lo presentó. Eh, por un momentico, aquí está este hombre, ¿qué tal? Le agarramos a este, el hombre lleva como 15 kilos de oro. Y le dijo la Policía Nacional, el jefe de la Policía Nacional, le dijo, mira, vale, ven acá. Nosotros no te hemos dicho o le hemos dicho a todito y todito saben que esta gente es gente nuestra. Si tú te sigues metiendo en problemas, vas a, que vas a parecer en problemas eres tú. ¿Hasta cuándo te vamos a decir, pues? Quédate tranquilo. No hay nada que hacer porque la Guardia Nacional no va a permitir nunca que pase nada. No se ve que los trasladen a todos y realmente no. De verdad. Lo que va a pasar es que le van a dar un kilo de oro, medio kilo de oro a toditos los que fueron a averiguar el problema para allá, para Tumeremos, se van a presentar en Caracas con cuatro o cinco muchachos ahí que agarraron y dijeron, mira, estos fueron los que mataron a Solís, métanlos para allá, tortúrenlos, háganlo lo que les dé la gana. Son muchachos que no tienen nada que ver con ese asesinato porque los propios planes y todos los propios esbirros se quedaron en Tumeremos y mire, compadre, se van a ir a vender ese oro y se van a perder todito, no sepa dónde será, para la isla del Caribe. Así como ahí dice Diosdado Cabello, falso positivo, pero para el régimen, falso positivo. Falso positivo. Hermanos, allá no hay falso positivo. Ellos saben quiénes, ellos saben cómo se mueve todo, hermano, mira, no digamos que a eso no se le escapa a nadie de las manos, ellos saben que la única manera que se mantenga la Guardia Nacional, esos organismos de seguridad del Estado, la única manera que se mantengan y se sostenga en esa zona es agarrando oro de alguna parte. Pero como Solí no les daba oro a ellos, entonces, o yo creo que hasta eso sería lo que estaban hablando en la reunión de la Guardia, uno no sabe. Oye, Solí, comienza a mandarnos a nosotros, tú sabes que yo tengo 150 efectivos aquí, lo que ganamos es 10 dólares mensuales de necesitamos movernos con algo. Y de pronto se cerró en la banda que no, y listo, entonces decidió. Entonces, no, y Solí decía que él con Malandro él no iba a negociar, que los Malandro, ah, porque otra cosa, a Solí no me costa, de verdad que no me costa porque no he indagado mucho en esa parte, a Solí le secuestraron una hija y se la mató el AMPA. Entonces Solí dijo, bueno, ahora, de ahora en adelante, la guerra es a muerte, ¿me entiendes? Y no tenía compasión de esa gente. Entonces, bueno, cuando te decía, Héctor, es bueno que lo saques en el programa, que cuando decían que en Tumeremo hacían las manifestaciones en contra de Solí, era así, era, funcionaba así de esta manera las convocatorias. Llegaba el paranato ese con 50 hombres armados, ¿ok? Y todo el que andaba en la calle, vamos a marchar con una pancarta, ellos, perdón, ellos mismos se la entregaban, toma, aquí está la pancarta, vamos todo el mundo a marchar, paro, paro, paro de sindicato en el pueblo. el jefe de la guerrilla. El jefe de la guerrilla y el que no iba a la marcha, lo mataban, ¿me entiendes? Ahí mismo, delante de quien fuera, ¡pum! Tienes que ir, chico, o bueno, un tiro en una pierna, lo que fuera. Entonces, la otra gente agarraba miedo y se metía en la marcha, ¡epa! Vamos a marchar. Pero eso era, eso fue. Entonces, Mar, este señor Solís, sí sabía o trabajaba también igual con la guerrilla o no? Claro, por supuesto, es que él integró a la guerrilla a la zona. ¿Me entiendes? Es más, los mineros dicen, yo prefiero trabajar con el grupo guerrillero que con este grupo, porque este grupo uno no sabe con qué le va a salir, pero los guerrilleros son serios. ¿Qué te parece ese negocio? Ahí están los supervirales, ya saben ustedes, yo creo que debemos cortar en este segmento y me gustaría más adelante tenerte para otro tipo de información que podamos tratar. Hay demasiada información, hermano, hay demasiada información. El tiempo es corto, también sabemos que es muy largo presentar segmentos tan profundos para no caer a todos ustedes. Estoy muy agradecido, Marvin, con tu participación. Gracias por haber aceptado la invitación y la entrevista. Estamos a tu orden, hermano. Para nueva información vamos a presentar acerca de este caso porque se sigue. Yo sé que van a seguir saliendo informaciones relevantes que podamos presentar. De igual manera, les invitamos para que se unan también al canal de Marvin. Vuelve, por favor, a decir cómo es que se llama para que ellos puedan también unirse. Política exterior venezolana. Política venezolana exterior, disculpa. Política venezolana exterior. Política venezolana exterior, canal. Buscan así en YouTube y se pueden unir también al canal de Marvin para que puedan seguirlo. Y de esta manera estamos dando por concluida esta entrevista. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado. Estaba también leyéndolos a través de los comentarios. Muchas gracias por haber participado y tomarse el tiempo de estar leyendo o estar instruyéndose con esta información tan relevante. El sector político, el poder ilegítimo se encuentra en contra de los planes a los cuales inicialmente le habían dado las armas para llegar a ese sector, tomárselo y ahora se encuentran en una guerra maduro contra todos estos planes en el sector de Tumeremo. Y la guerra es a muerte. La guerra es a muerte, hermano. Y ahí nuestro pueblo es el que está sufriendo. Así es. Entonces, estaremos más atentos a más información y se la presentaremos a todos ustedes. Vamos a tu orden. Gracias. Muchas gracias, Margui, por haber participado. Hasta pronto. Gracias, hermano. Muy amable. Gracias. De la gente que se muere que no se muera maduro donde consigo otro igual que me haga vivir en oscuro la mamá de este individuo merece un castigo duro maduro coño de tu madre coño de tu madre maduro que no se muera